¡Suéltale bonito, dice! 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 Así que el tiempo me parece, así que el tiempo es la que yo Así que si tiene una costumbre, así que el tiempo es la que yo Con nuestro amor de la fe, y la ayuda a la luz Y la ayuda a la luz, y la ayuda a la luz Y la ayuda a la luz, y la ayuda a la luz 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 ¡Vejos! 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 Vejos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!